Queríamos aprovechar la fecha de hoy para despertar el sentir floridense. O sea, nosotros creemos que al floridense le falta un poco de sentirse floridense, ese concepto de identidad. Entonces, hoy queríamos de todas las formas, también hay una interpretación del grupo de teatro, con un texto de José Pedro Galáez, rescatar ese sentimiento floridense, porque por algo elegimos estar acá, por algo nacimos acá, generamos nuestra familia. Y a veces creo que falta ese amor por Florida, ese ponernos la camiseta, yo me puse los colores hoy haciendo homenaje, pero ponernos la camiseta, el orgullo, como decíamos recién, de ser floridense, y de valorar lo que Florida ha dado, no solamente a nuestro país, sino al mundo. Y siempre estamos con la parte negativa, que está mal esto, que está mal lo otro, y quisimos darle toda esa parte de positivismo, de que es un hermoso lugar, que es un hermoso lugar donde generamos a nuestras familias, porque hay que amar más a nuestra ciudad. Y como estamos en el momento del cumpleaños, dijimos, bueno, qué mejor momento para despertar ese sentimiento, lástima que no, se llenó. Bueno, pero hay mucha gente. Hay mucha gente. Pero está bueno que la gente aprenda de una vez por todas a querer más azul. Que va a tener que ver con todo, con el cuidado, con los espacios, con todo. Entonces, desde ese lado viene este mensaje de UNITREZ. Amemos a la ciudad en que vivimos, que por algo estamos acá. Gracias.